Música Tarde, pero vamos por ese árbol Bueno, yo le digo árbol, hay gente que le dice pino Si, es un pino Y también es un árbol Música Música Fíjate la diferencia Esto no me gusta Esto si me gusta Música 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 Ya compramos el arbolito Está amarrado por eso que se ve así Está bien, el año pasado Compramos un modelo que se llamaba Douglas Que está así como que muy delgadito Hoy compramos este que se llama Noble Está mucho mejor Pero vaya que subieron mucho los árboles Los pinitos Este año comparado con el año pasado No me digas El dólar Música Bueno, hay que decirlo No es exactamente El pinito navideño Que tenía en mente Quisimos comprar uno un poquito más grande Pero no había Así que decidimos comprar este Pero me gustó Porque me huele muy bonito Y me gusta la El tipo de rama que tiene Puedes tener pinito O no tener pinito Eso no No debería cambiar nada El sentido de la navidad Así que si Este año No pudiste Conseguir un pinito O X o Y No es lo importante No es lo importante Pero este año Decidimos Si tener pinito Vamos a tratar de Decorarlo Un arbolito Sin luces fundidas No es un arbolito Tenía que faltar Falló la última serie Mañana vamos a conseguir otra Si bien el día de ayer Mencione que el árbol Iba a ser La idea principal Rosa No es que va a ser todo rosa Sea un rosa chillante Tener Toque rosa Nomás Estas esferas Estas flores Más esferas Con dorado Estas torres Etcétera, etcétera Las esferas De cristal Fueron cambiadas Por estas Ahí va quedando Lo del listón Va a quedar pendiente Porque Yo pienso que estos son Tres metros máximo ¿Quién va a pensar Que aquí enrollado Va a venir una Ligera tira De tres metros No pensé que fuera tan poco Ahí va Todavía no ha quedado Terminado Vamos a tener que Seguirle mañana Porque hubo Cuestiones que No teníamos contempladas Va quedando muy bien Como les dije No quedó tan Rosita Está como con Rosita y dorado Y los rositas Son muy suaves Reitero Lo importante de la navidad No es el árbol Yo tengo una experiencia Muy bonito Con las navidades Con los arbolitos Ahí mis papás Celebramos mucho La navidad De esta manera Yo sé que en el centro De México Hacia el sur La navidad En la cuestión de los regalos No es tan fuerte Como aquí En Sinaloa Y en la parte Noroeste Norte de México En Centroamérica No sé Ahí me dicen Ciudad de México Y toda esa zona Al sur Celebra mucho El Día de Reyes Aquí celebramos mucho Santa Claus Y todo eso Que a mí me parece Una tradición muy bonita Ayer oficialmente Terminé el disco Hoy Oficialmente Inicia Navidad Yo pienso Con la Puesta del arbolito Inicia diciembre Muchas cosas buenas Están por venir Espero yo Mucha familia Nos va a visitar Aquí los esperamos El arbolito No está acabado Vamos a seguir en eso Tal vez mañana También se viene Una semana de trabajo Bastante Complicada Pero ya eso Se los contaré Mañana Nos vamos a ver Aquí en el siguiente Video Por hoy Hay que Descansar Buenas noches